Pues al final como coordinadora de proyectos y gestora de equipos, lo que estaba buscando era herramientas que me facilitaran el buen fin de los proyectos de IMAX de Masi. Me ha gustado mucho y me ha ayudado mucho que pueda elegir una idea de mi entorno profesional porque me facilita a la hora de centrarme en una cosa específica en la que trabajo día a día y por otro lado me ha gustado mucho cómo ha sido la metodología para desarrollarla. Al final webinars te dan dos o tres semanas para que tú pienses en tu idea y la puedas desarrollar poco a poco. Todo lo que he aprendido en el máster ya lo estoy aplicando. De hecho desde que empecé con las primeras clases ya empecé a aplicarlo y de hecho he construido un modelo de negocio para el máster que he empezado a aplicar en mi empresa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!